Buenas tardes, Carlos Parra, fiscal de Quilpue, informa en relación al incendio forestal que en estos momentos afecta a la comuna de Quilpue, que se han impartido las instrucciones a personal del epidema de la Policía de Investigaciones de Chile, a objeto de llevar adelante en el lugar una vez superada la emergencia en el punto de origen del mismo, a objeto de determinar las causas de este incendio forestal y obtener la mayor cantidad de antecedentes para determinar la intencionalidad del mismo y sus eventuales autores.